Música Hey que onda gente como están Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos Y pues bueno chicos estamos aquí en el servidor de IsoCraft De IsoCraft para jugar este osea me voy a meter aquí a jugar este un poco de BullHC y eso Porque la verdad Skyward la verdad no me apetece y el UHC Mirap está lleno hay 5 personas todavía jugando Así que pues vale osea no hay ningún problema me voy a meter aquí y ya está en un ranked Porque la ranked osea si juegas ranked no hay hielo de por medio aquí así que pues bueno eso no importa Así que pues vale pues bueno chicos para los que bueno para los que se vean todos este tipo de videos Este una cosa es que se habrán dado cuenta de que wow este me ha conviado me ha metido muy bien el combo Eh se vaya joder es que me estoy trabando venga se han dado cuenta de que no este wow Vaya señor tranquilo tranquilícese joder joder no estamos jugando por hielo y ni siquiera hay hielo aquí joder vale 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 wow vale bueno ni importa GG y pues bueno se han dado cuenta de que Tengo un texture pack diferente este es un edit es un pack privado Bueno este es el tipo de los packs que yo siempre bueno mayormente uso siempre son este Osea los que yo he editado que hasta ahorita solo tengo dos el El primero que me hice una edición que lo usé wow este señor balagueado Eh el primero que sería el El Ay no me acuerdo el nombre es afiro pack 2vp creo que le puse no me acuerdo Pero bueno este es un edit este no tiene nombre pero bueno Pero bueno eso es lo de menos Así que pues vale Este A ver señor No cogió el agua vale pero bueno le metí un flechazo ahí Esta media vida vale 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 no me metió la lava y ya está Vamos 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 ahí te mueres te mueres te mueres te mueres te murió venga Eh este es un nuevo edit vale GG time le he hecho vale Este es un edit osea he combinado muchos packs osea de varios packs osea de lo que me gusta Osea lo que es lo que hago yo saco esto por ejemplo saco esto Por ejemplo me gustan estos bloques los bloques pues vale saco los bloques los pongo en un pack y ya está Me gusta la armadura pues vale la armadura lo saque del pack de texturas de Dante Eh los sables los saque de 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 un creo que creo que es este un inglés creo que es O no sé no sé de donde será pero creo que habla inglés es que es que ya ni me acuerdo osea Lo hice hace ya un tiempo pero no había grabado nada con esto ni tampoco lo había utilizado Solo lo había utilizado en survival es la primera vez que lo usé en pvp así que pues vale osea Por lo que mira por lo que yo veo osea no estorba para nada la pantalla es como casi como si no estuviera la espada Es que te das cuenta y es como si no estuvieras peleando estuvieras pegando con la mano no con la espada Es que es súper cómodo osea para mí que es súper para mí osea me he dado cuenta que está súper 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 cómodo Eh también este para el que no sepa o creo que no sé si habré grabado ya con esto pero Eh me he instalado el jota 3 ultimate que es un mod que que solo que te deja ver la armadura Te muestra keystroket, los clicks, las keystroket son para como se llama Son este como un una una demostración de que está siendo legal algo así porque se muestran este Eh cuando tú presionas el click osea ahí se ve que no usas que no estás usando ni autoclicks ni macros Y los clicks por segundo es algo que también ayuda porque ahí te muestra te dice cuánto cuántas cliqueadas das por segundo De la parte de las keystroket te muestra cuando muevo la W, la S, la D, la A, eso osea cuando las presiono Y a un lado se ve la armadura que es la durabilidad que eso para Bulo HC no funciona nada pero bueno A mí osea a mí me gusta, se ve bonito, son mods visuales que se podría decir y también otra cosa que se puede ver es el block hitting Ese de tijerita, bueno yo así yo le digo tijerita, el de la espada que cuando presionas los dos clicks es la animación de la 1.7 Te deja ver eso y te muestra al norte, sur, este oeste, eso por las coordenadas Y a un lado también te deja ver lo que tienes en la mano, cuánta durabilidad tiene Pues vale, o sea a mí me encanta, o sea este, este, o sea me encanta Y en la parte inferior de, de, de joder, a ver a este, de la derecha Pues vale, ay me atoró con mi propia saliva joder Bueno me ha tocado, me ha vuelto a tocar con el señor así que yo creo que quizás me reviente aquí Porque cuando matas a alguien siempre o sea están en plan rencorosos de que si o si te tratan de matar O sea como sea, si estén a medio corazón se la juegan A ver si, si de la suerte le sale un combo de su vida Pues vale, a ver vamos a ir, vamos a ir a retroceder Necesito gelearme aunque estoy a mayor vida Pero, y aún así necesito gelearme, vale Una de las cosas que les aconsejo es cuando se estén geleando Siempre mantengan presionado la tecla espaciadora para que salten Y que es lo que hace eso, cuando saltas y te pegan un hit ¿Qué es lo que pasa? Es que te dan mucho knockback y te sacan volando Y así que, y así es como, uy, a medio, vale Ya lo voy a dejar Vale, necesito que, o sea, lo que quiero hacer, o sea, no es matarlo rápido Sino, este, pelear bien y eso Porque lo hago para entretener y todo eso Vale, le ha pegado un lagazo Pero aún así yo sigo teniendo más vida que él Vale, señor, a ver, señor Señor, señor Joder, que malo soy Hace tiempo que no juego ya Hace como, casi, no, una semana ya Pero bueno, eso es la cosa Badre, el combo, el combo, el combo Por eso es que en la parte, se ven los FPS Quería decir, en la parte derecha inferior se ven los FPS La verdad es que, a ver, voy a 130 No bajo de 100 FPS O, bueno, algunas veces sí bajo de los 100 FPS Pero no bajo de los 60 FPS, vale Tengo mucha vida, pero le hago la finta de que tengo menos Y que me puede matar Así que por mi tontería y tratar de quemarlo Quizás hasta me mate Vale, toing Vale, el señor definitivamente se muere Listo, pues vale ¿Cuánto? A tres y medio me quedé yo Pues vale Así que, pues bueno, este La verdad es que yo espero que les Bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Eh, ya les hablé Ya, bueno, hice un video de pvp Como me estaban diciendo Me estaban diciendo su pvp, mierda No sé, creo que Creo que así me dijeron Creo Eh, no lo recuerdo, joder Pero vale A ver, en un lado se vio que bajé a 80 FPS, vale Eh, espero que no me bajen mucho los FPS Últimamente mi computadora está viendo del asco Eh, me está diendo muy mal Me, me, me va a veces demasiado laggeado Y eso me impide este pvp'ar bien Así que, pues vale Ahí han visto mi jitter click De cuánto he durado He durado de 14 clicks A ver, ahí Siempre, o sea Mi máximo que he llegado en jitter click Ha sido los 16 Ese es mi máximo que he llegado Ese es cuando lo hago en serio Pero ahorita O sea Estoy siendo un poco relajado y eso Aunque no tengo aim cuando hago jitter Pero bueno Yo espero que les haya gustado este video Ya sabéis que pueden suscribiros al canal Si nos da Y dejarme su like Si les ha gustado el video Y pronto voy a subir este ¿Cómo se llama? Este UHC Mirap Jugando UHC Mirap Porque, bueno Quiero practicar un poco más Para que no me revienten así de fácil Así que, pues bueno Hasta la próxima Adiós Chao Chau Chau